Buenos días, muchas gracias en primer lugar a Edo y al centro en el que nos encontramos ahora por la invitación y voy a tratar de, como decano, que es como me ha llegado al malo del decano y también en base al auditorio porque me han comentado, voy a tratar, he cambiado un poco la idea que tenía la presentación porque me han dicho que en el auditorio hay una buena parte de personas del grupo Edo que no están tan directamente relacionados con o no son funcionarios a los que habitualmente dirigimos la formación o, aunque están en la universidad, no quiero decir que no tengan que ver con la formación, pero no tienen tanto que ver con la formación de nuestros empleados públicos, con lo cual me vais a permitir que haga un pequeño análisis de la situación. En primer lugar, el Instituto Aragonés de Administración Pública es uno de estos institutos que hay en todas las comunidades autónomas. Además, todos ellos nacen allí alrededor o después de la ley 3084, la de medidas de reforma de la Administración, cuando se empiezan a crear los institutos a modo fotocopia del INAP. La Escuela de Cataluña ya sé que tiene 100 años, eso es antes, 100 años son muchos años. Entonces, toda la formación de los empleados públicos tiene bastante cosas en común en todas las comunidades autónomas. Cuando digo esto, lo quiero hacer también conocer porque los ayuntamientos, las entidades locales son, vamos a decir, otro mundo. La formación local, la formación de los empleados públicos, la formación local ha sido algo que ha llevado pues los propios ayuntamientos, la FEN, un poco por otras vías. Pero los institutos sí que somos todos, éramos en un principio todos muy parecidos. Y los institutos no han sido ajenos a la situación por la que también está pasando la Administración. Y es que no estamos asistiendo a una reforma de la Administración como tal, quizá hubiera sido un momento en estos años atrás que hasta yo entiendo que las organizaciones sindicales hubieran apoyado una reforma sensata de la Administración. Pero es triste ver que los institutos van decayendo en, vamos a decir, rango institucional. Primero hay dos clases de institutos o escuelas, uno los que llevamos formación y selección, es decir, la formación y las oposiciones, ¿se entiende por qué hacen la selección? No se sabe muy bien, pero las oposiciones lo entiende todo el mundo, como es el caso del Instituto Aragón de la Administración Pública. La escuela de Cataluña no lleva selección, creo que colaboráis con la local, nosotros también hacemos colaboración con la local. Luego ahí tenemos ya dos, un nivel de escuelas o institutos que solo se dedican a la formación y otros que se dedican a la formación y a la selección que, como has comentado, están o deberían estar en buena parte relacionados. Y también estamos viendo cómo hay institutos cuyo rango, vamos a llamar administrativos, organismo autónomo, es agencia, tienen un director general a su cabeza y hay otros que han pasado a ser unidades, vamos a llamar administrativas, con un jefe de servicio a su cabeza. Parece una cosa sin mucha importancia, pero tiene realmente importancia. Que el director sea un director general, a quien no lo sea, de cara al instituto tiene muchísima importancia. Y además hemos asistido a alguna situación como la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que ha desaparecido el Instituto Madrileño de Administración Pública. No quiere decir que no haya formación ni haya selección, porque también ellos llevaban las selecciones. Pero como tal Instituto Madrileño de Administración Pública, si lo buscáis, pues salió un día en el Boletín de Madrid que desaparecía. Y algunos otros institutos están, permitirme la palabra, casi descabezados porque no tienen director. El director es el director general de Función Pública correspondiente, con lo cual los problemas del director general de Función Pública son otros muy distintos que los de la propia escuela o el propio instituto. Entonces, esto nos está haciendo también que se vaya notando la diferencia en la formación entre las diferentes escuelas e institutos. Fuera de esto, los empleados públicos, los funcionarios, nos formamos también bastante. Pero no sé cómo lo lleva el Ayuntamiento de Barcelona, pero hay muchas veces que nos estamos formando en la Universidad de Zaragoza o en un MOOC del INAP o en un MOOC de los que hay por el mundo. Y resulta que nuestra organización ni se está enterando. Con lo cual, ahí ya empezamos a tener divergencia entre lo que sabemos de nuestros empleados, de lo que sabemos que saben, valga la expresión, porque sí que es cierto que ya todos empezamos a tener en el sistema integrado de recursos humanos toda la formación que hacen todos los alumnos. Con lo cual, eso automáticamente pasa a un único, vamos a decir, ordenador que no estamos explotando y que tendremos que pensar con la ponencia de antes, que también me parece, Jesús, que ha sido una idea muy buena porque en Aragón también iniciamos otro seminario recientemente con una ponencia también de Big Data, etcétera. Con lo cual, pues, no solo está de moda, sino que es algo más, algo más que estar de moda. Con estos ingredientes, insisto en que tenemos escuelas escuelas de un nivel, escuelas de otro nivel. Yo estoy aquí como modelo tradicional. Ya me gustaría estar como modelo avanzado. Y una pregunta que nos hacemos el equipo de formación del Instituto muchas veces. A ver, ¿por qué somos incapaces de trasladar las COPs a nuestra organización? Y mira que hemos traído a José Antonio La Torre a que nos las explique. ¿Por qué la transferencia a la formación no llegamos a medirla? Y mira que también con Pilar Pineda hemos trabajado, a ver, no sé si le conoceréis por lo menos los de Barcelona, los que estéis en este tema metidos. Hemos traído al jefe de servicio de Andalucía para que nos expliquen cómo hacen ellos la formación eficaz, la transferencia a la formación. Y ahí, y ahí, y ahí nos paramos. ¿Qué ocurre? Que en los temas de formación, luego explicaré nuestro, como lo hacemos nosotros, que es tradicional. Me quedaba asombrado que la detección de necesidades para nosotros es clave y el Ayuntamiento de Barcelona lo ha quitado ya. Entonces, se une esto a las, a los diferentes, vamos a llamar, niveles de, 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 de punteros que tenemos entre escuelas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Bueno, se me ha ido la, quería deciros que nosotros como instituto clásico, pues vemos que no podemos incorporar muchas de las cosas que aprendemos fuera y que vemos además que se está haciendo porque hoy es imposible no saber lo que se está haciendo. Estamos en una transformación digital de las empresas, ha dicho el ponente anterior, estamos en una transformación digital de la formación, también lo estamos viendo, pero la administración, yo uso mi móvil para todo, sea, elaborar, sea personal, pero la administración aún no nos ha dado unos móviles para hacer los cursos, que podríamos ya, con una tablet, los guardas forestales, no sé cómo los llamáis aquí, los APN, los agentes forestales, pues podrían llevar todos una APN, una tablet y hacer sus cursos de formación en la tablet porque están todo el día en el monte, valga la expresión, es un ejemplo clásico que ponerlos en bula bola es difícil y además que están acostumbrados a estar en el monte, los pones en bula bola cuatro horas y se, vale, o sea que hay colectivos que es que, vamos, es inmediata la aplicación de todo esto que nos está viniendo. Entonces, la primera pregunta es por qué unas administraciones incorporan muy deprisa los avances, vamos a llamar, tecnológicos o implantación de las redes sociales en la formación y otras no incorporamos. Son islas lo que tenemos, podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos atrás, pero sí que es cierto que ya hay diferentes divisiones, ¿vale? ¿Cómo hacemos la formación tradicional que creo que me han puesto aquí? Formación tradicional, bueno, pues nuestro modelo empieza con la detección de necesidades. La detección de necesidades tiene tres grandes patas, una son los departamentos, otra son los propios empleados y otra es el propio instituto. Nosotros abrimos la página web todos los años para que los empleados nos digan lo que necesitan, que tú ya lo sabes. Y recibimos más de mil entradas, o sea que no se difieren mucho, también os lo digo, lo que los empleados nos dicen que necesitan con lo que los departamentos nos dicen que necesitan. ¿Por qué? Porque nuestros aliados en los departamentos son normalmente los jefes de servicio o los jefes de sección de recursos humanos, que son muy buenos aliados porque conocen perfectamente el departamento y además porque normalmente el de obras públicas se va a agricultura, el de agricultura se va a industria, es un colectivo de empleados públicos que se mueven siempre dentro de las mismas áreas. Es difícil que alguien de recursos humanos con trayectoria de recursos humanos se pase a la contratación o a la gestión económica. Con lo cual ahí tenemos unos aliados muy buenos que aunque cambien de departamento, el escenario y las normas del juego las conocen exactamente o bastante bien porque insisto que llevan bastante tiempo trabajando en ello. Están además incardinados en las secretarías generales, con lo cual tienen capacidad y medios de llegar a todos los, vamos a decir, estratos del departamento, incluso a la dirección general que pueda estar en el sitio más alejado físicamente del edificio donde esté el propio consejero o la propia consejería. Con lo cual la detección de necesidades, teniendo en cuenta la tercera pata que es el propio instituto, pero fijaros que en el propio instituto no nos basamos en la inteligencia artificial de todos los datos que tenemos de todos los alumnos, solicitudes de cursos, cursos que salen bien, cursos que salen mal, etcétera, etcétera, nos basamos en la intuición, pues que la persona responsable de la formación, por suerte en el instituto, lleva mucho tiempo, con lo cual pues tiene ese olfato que ahora con Andrés tendremos que trasladar a un programa informático que no sé cómo nos dirá que a ti no te voy a coger a este curso porque no lo necesitas y porque has pedido estos otros tres y entonces tienes que hacer el cuarto que me dirá Amazon. Con lo cual viene muy bien la introducción que hemos hecho. Con esta detección de necesidades sí que es un modelo tradicional, sí que es un modelo tradicional, pero también vas a permitir Jesús y al resto de los ponentes que es el modelo base en el 98% de las organizaciones, hablo de las organizaciones en nuestras administraciones. Insisto que sigue siendo el modelo base y que se mantiene con muy pocas variaciones de cara a la detección de necesidades. Yo es el primer caso que conozco que no hace o que no va a hacer detección de necesidades. Lo hacemos todos y en base a eso es cuando, digamos, publicamos nuestro plan. Los planes se aprueban en una comisión paritaria con los sindicatos, que quizá los de la universidad no lo sepáis, los que seáis empleados públicos sabéis que también las organizaciones sindicales tienen su papel en este campo de decidir el plan de formación. Claro que las organizaciones sindicales también llevan sus cursos y sus planes, pero bueno, hay una mesa que al final ellos tienen que aprobar el plan de formación. Y con ese plan aprobado es cuando empiezan los famosos cursos, la solicitud, etc, etc, que eso me lo voy a saltar todo. Yo creo que hoy día todos tenemos todo el sistema de gestión de la formación automatizado o telematizado, como le queramos llamar, desde la solicitud del curso hasta el diploma, pues ya afortunadamente ya no hay papel y eso sí que nos permite ganar en agilidad. Y me paso ya a los cursos realizados. Ya hemos hecho el curso y tenemos que evaluarlos. Tenemos que evaluarlos. A ver, voy a decir dos o tres cosas que son de perogrullo, pero que cuando hablemos de aprendizaje informal, pues no sé yo cómo lo vamos a evaluar, el aprendizaje informal. Entonces, los cursos se evalúan, hacemos las encuestas, publicamos todas las evaluaciones, incluso en la web del mundo, cuando sale en la memoria, salen todos cursos con sus calificaciones y claro, no repetimos cursos que salen mal. Y también les quiero decir otra cosa. El curso peor de este año y el curso peor del año pasado, peor digo, con menos de cinco, que es una cosa bárbara, pues han sido cursos, llamémosle, innovadores. Un curso de liderazgo femenino, ha salido fatal. El año pasado, un curso del cambio a las administraciones públicas, además realizado por profesores de estos que están en las redes sociales, eran profesores de universidad, metidos en el intraemprendizaje, en todas estas cuestiones, pues el curso sale mal. Igual hemos elegido mal los profesores, ¿vale? Pero también cursos con… estamos viendo que en nuestra organización, cuando metemos algo que cambia mucho, nos cruje, tendremos que repetir, porque yo no me he hecho atrás y repetiremos. Pero hay organizaciones que son más flexibles o que están más dispuestas o más fáciles de que todo esto que nos viene encima lo apliquen dentro de su propia organización. Con esto también entro a la… hablo de la formación, hablo de la transferencia de la formación. Estamos hablando muchísimo que ya todos hacemos evaluación, pero que pocos medimos transferencia. Entrad a buscar artículo de transferencia y salen artículos de transferencia de la formación. Pero aquí quiero, como me iban a darme, pues ya me voy a adelantar. A ver, yo no puedo hacer transferencia de formación si no tengo evaluados mis puestos de trabajo. Casos como el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si hay alguien de la Generalitat como funcionario, no de la escuela, no sé cómo está la evaluación de los puestos de trabajo de la Generalitat o de la Junta Andalucía de Castilla, La Mancha o de Castilla y León, pero es que tener 142 ya me parece muy bien. Sin evaluar los puestos de trabajo realmente, sin evaluar, sin tener en muchos casos como tenemos un trabajo sin medir, un trabajo sin objetivos. No sé cuántos de vosotros en vuestras unidades, los que seáis funcionarios, tener los objetivos marcados y medidos. Entonces, estamos en muchos casos queriendo hacer la transferencia de la formación, que también es algo que a mí me ha pasado cuando alguien ha hecho un curso. Es que con un curso no puedes transferir. Por mucho que quieras transferir y medir, te sale un 0,3 de la transferencia. Entonces, queremos meter piezas que vemos que otras escuelas llevan mucho tiempo haciendo en organizaciones que no están preparadas para que esas piezas encajen. Insisto, la transferencia de la formación. Si yo no tengo objetivos para mis unidades, vamos a llamar, incluso departamentos, si no tengo evaluación de desempeño, si no sé cómo está esa unidad después de la formación, aunque mide la transferencia, porque hay procedimientos para medir, lo hago, lo mido, y al final me sale 0,3 y qué. No sé si ha habido mucha implicación personal de ese alumno en la transferencia. Una persona proactiva, evidentemente, es una bomba en cualquier sitio, con lo cual, una bomba positiva. No sé el ambiente de trabajo que hay en ese sitio donde hay que transferir la formación. Todos conocemos centros donde la gente, cuando hay un concurso, sale corriendo del sitio. Ahí no puede haber transferencia a la formación. O sea que, incluso de la formación clásica, el querer meter cosas innovadoras, resulta que es que la propia organización tiene que estar preparada para ello. Hablamos de las redes sociales, el aprendizaje social, etcétera, etcétera. Ahora, no sé, con un ordenador en el que el Java 25 no funciona, pues es que difícilmente, igual vamos a intentar correr los vídeos. Lo hemos visto, el primer vídeo que ha puesto antes, el sonido no iba, hay que tocar algo. Tenemos unas organizaciones con unos sistemas de cortafuegos y de antivirus que te impiden los juegos del Game Lear, que es una empresa, no voy a hacer publicidad, que hay un par de juegos que son, nunca mejor dicho, juegos, para técnicas de negociación o gestión de tiempo, pues claro, hay que hablar con los informáticos para que dejen entrar en esas aplicaciones para poder hacer la formación. O sea que, incluso, estamos ya con unos tipos de, se nos vienen encima unos modelos de formación que hasta nuestras organizaciones informáticas tienen que tocar nuestros ordenadores para que funcionen. Con esto empiezo a poner problemas a lo que realmente es parte de la sesión de hoy. Problemas, pero que, digo, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, ha habido transformación digital de las empresas y no nos va a quedar otro remedio que hacer nuestra transformación digital. Pero seguimos firmando todos los papeles que nos pasan en la mesa, salvo el diploma electrónico y cuatro cosas más. El que diga que no, la nota interior, el recibí, etc. Entonces, hay que cambiar no solo la formación, hay que adaptar la administración a las nuevas tecnologías que tenemos o que nos vienen encima. Y voy a acabar, no sé cuánto iba hablando, me habían dicho 15 minutos, pero ya llevo más. Bueno, como veo que hay tiempo, cuando además, fijaros, hablábamos de la transferencia de la formación y el paso siguiente es el impacto en la organización. Yo me niego a creerme todo lo que se publica sobre el impacto de la formación en las organizaciones. Hablo de nuestras organizaciones, tendré que leer al Ayuntamiento de Barcelona. O sea, si ya tengo mis dudas que estemos haciendo bien la medición de la transferencia de la formación en unas organizaciones en las que, no sé, usted que trabaja en el área de contratación, este año va a hacer ocho contratos y hace ocho años hacía ochocientos contratos y están los mismos. Pues, ¿qué transferencia a un curso de formación, el MOOC que acaba de hacer el INAP sobre contratación? Pues, ¿cómo voy a medir la transferencia? Pues, lo mismo si estamos pensando en el impacto real en la organización. También hay quien lo mide. Pues, perdonad que no me lo crea mucho cuando… Pero, bueno, mientras tanto, la metodología se va poniendo en marcha y los que vamos más detrás, pues, vamos intentando subirnos al carro. Yo, como he dicho, he comentado antes, la primera vez que oí hablar de transferencia a la formación fue en unas jornadas en la escuela de Cataluña. Y, a todo seguido, me puse en contacto con el ponente, luego acabamos en Pilar Pineda. O sea, pero, ¿qué pasa? Que es que ellos llevan ya en la tercera derivada de la transferencia a la formación y otros estamos empezando. Lo mismo nos está pasando desde el punto de vista tecnológico y ya ni siquiera hablo del aprendizaje informal, porque… El aprendizaje informal… Esto no sé si voy a decirlo ahora, lo guardo para las preguntas, pero también la formación. Has dicho, creo que he entendido como que ya hay mucha gente topada. Bueno, eso nos pasa en todos. Yo, recientemente, en la AGE, creo que hay un dato por ahí, que si no es público ahora será público en breve, por ejemplo, en el A2 el 49% está topado. Carrera horizontal, alguien de los dos la ha nombrado. ¿Dónde hay carrera horizontal? No me levantéis las manos, no quiero verlas. ¿Quiero verlas? ¿Dónde…? Entonces, una persona con 50 años en el tope de la A2 y sigue haciendo formación. Luego, el modelo tradicional tampoco… Porque esa persona quiere aprender. Una persona topada sigue haciendo formación. En Aragón la mayoría de los cursos presenciales son por la tarde. Quiero decir, que puedes estar paseando y van a los cursos. Ni un solo curso se cae por falta de alumnos. Otra cosa de… Había preparado las luces y las sombras, pero quizá las luces y las sombras puedo dejar para el debate. Y no he citado, porque no sé si es muy procedente, pero voy a citar la formación y los concursos de traslados. Esa es otra realidad. En realidad, estamos teniendo unos, en el caso de Aragón en concreto, el decreto de provisión es del año 97. El EBEP es del 2007, estamos en el 2015, y ni se le espera modificación ni que haya algo que desarrolle la formación, etcétera, etcétera. Unos concursos de traslados que no sé en la Generalitat, de cuándo es el decreto de provisión, cómo van a valorar el aprendizaje informal. Que al cabo del año me he tomado 18 reuniones, café, mítines con ocho colegas míos de cada uno de los departamentos. Que eso lo estamos haciendo todos. Los talleres de los de nóminas, para que todos tramiten igual. O los de permisos y licencias, juntar a todas las personas de permisos y licencias que hacemos en Aragón, que ahora se llaman COPS, y antes eran talleres. Es que muchas veces lo estamos haciendo todos, con un adjetivo o con otro adjetivo. Pero también es cierto que nuestra organización ha de adaptarse, por un lado, para recibir estas nuevas metodologías de aprendizaje, pero por otro lado también para valorar lo que hemos aprendido. Con esto, yo creo que ya me he pasado los pocos minutos. Gracias, Agustín. Y dejo para las preguntas las luces y las sombras. Gracias, Agustín.